Bueno, yo soy Carlos Diosdado de Hypertectonics VR Studio y quiero brevemente platicarles un poco de lo que estamos haciendo junto con Pilar y TechMillenium para el proyecto de medios dispositivos. Nosotros somos miembros de una organización que se llama MIMIC, que es el Cluster de Medios Interactivos de Monterrey. Y como parte de esta organización y como empresa, desarrollamos soluciones con tecnologías de realidad virtual, tecnologías de videojuegos, digamos, para diferentes tipos de proyectos. Ya tenemos seis años con ese tipo de cosas en diferentes aspectos. De hecho, ocasionalmente hemos hecho proyectos con museos. Y esto se aplica a diversos sectores, ¿no? Muchos temas de mercadotecnia, temas de entretenimiento, también hay temas de serious gaming, como ludificación. Y obviamente nos interesa mucho el tema de la arte y la cultura, ¿no? Y por eso hicimos un buen match con TechMillenium y este proyecto de museos positivos. Para desarrollar este recorrido de marco. Les voy a mostrar un video breve, que es lo que estamos trabajando ahorita. Esto es una experiencia que va a estar montada en un sitio web. Y es más que un videojuego. O sea, es más que un recorrido. Es una experiencia. Que queremos que el usuario participe de una experiencia interactiva, ¿no? Esto todavía está en proceso. Aquí el jugador en la página web puede moverse, puede interactuar conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí, por ejemplo... Y aquí, por ejemplo... Obviamente no están los diálogos completados de todo, está el proyecto en proceso. Pero la idea, pues es que no solo es un recorrido así de ver la exposición que hay. Sino que tú vas participando en toda una experiencia. Y esto lo diseñamos... Esto también lo podemos ver de una forma realista, no tiene que ser así tan estilizado. Entonces, podemos hacer un recorrido de cualquier espacio que sí sea una reproducción realista de ese espacio. Con diferentes tipos de contenidos, ¿verdad? Y puede ser estilizado, puede ser como ustedes quieran. Todo esto fue un proceso de conceptualización que hicimos con la gente de TechMilenio para ver cómo creamos, cómo inyectamos la teoría de las emociones positivas a esta experiencia, ¿no? Y hicimos todo un proceso de conceptualización, de diseño de personajes para hacer esto. Entonces, tenemos toda una serie de personajes que ellos... En la interacción con ellos, tú vas descubriendo el arte, porque ellos son artistas, y también las emociones, porque todos ellos tienen, digamos, situaciones con su exhibición que los llevan a... Con la interacción que tú vas resolviendo sus problemas, vas experimentando diferentes situaciones emocionales, ¿no? Y, bueno, les muestro ahí unas imágenes de varios objetos. Y, bueno, esto nosotros... El punto es que puedes aumentar el engagement con este contenido de anti-impacto, ¿no? Tener un museo híbrido que sea parcialmente digital, parcialmente presencial, y puedas tú tener este canal adicional de comunicación con contenido, con marketing, y llegar a un alcance mayor de personas, ¿no? Esto, luego les dejo que lo lean con la grabación de la presentación, pero hay muchas posibilidades, como ven, pueden tener animaciones, diálogos. En particular, pues, podemos capturar la analítica de todos los usuarios y todo lo que hacen. Entonces, eso es muy importante para luego poder mejorar una estrategia de comunicación para esas personas. Y esto se puede presentar de varias formas. Entonces, puede ser en web, se puede hacer una aplicación que se descarga y se instala, o puede ser con realidad virtual, con realidad aumentada, ya sea en sitio, teniendo todo el aparato, en un local fijo, o por medio de las tiendas de juegos, de aplicaciones. Entonces, existen muchas posibilidades y, pues, les dejo aquí información de contacto. Igual, también con Pilar, pues, si les interesa participar en el proyecto de museos positivos y en festival, nos gustaría echarles la mano para hacer algo con su museo.